Bueno, vamos a comenzar dialogando con Cristina Amarduel, la profesora a cargo del taller Con Mis Manos, que han tenido una iniciativa que vamos a comenzar contándole a la gente por ahí, Cristina. ¿Cómo nació la iniciativa y de qué se trata? Bueno, el proyecto es ideado por un artista mosaiquista que vive en Pilar, que se llama Silvia Cristina Kuhn. En un viaje que hizo a Malvinas, ideó hacer hortensias para los caídos en Malvinas. Nos convocó y nosotros enviamos en ese entonces pétalos para formar pequeñas hortensias, una por cada tumba, que son 250. Ella formó las florcitas, las armó, pero no las pudo llevar a Malvinas porque no hubo más vuelos humanitarios. Entonces, como este año se cumplen ahora, el 2 de abril, 40 años del desembarco en Malvinas, nos convocó nuevamente que hiciéramos una hortensia gigante con 649 pétalos, uno por cada caído en Malvinas. Hizo una convocatoria por medio de las redes y, bueno, en este momento hay 100 voluntarias haciendo esto. ¿Acá en Saliqueló? No, no, acá en Saliqueló nosotros somos 20, 22, que somos los de taller con mis manos. Pero, por ejemplo... Hay 100 lugares. Hay 100 lugares. En mi taller también tengo una sucursal, diríamos así, en Tres Lomas, ahí también se hizo la flor. Y en Kenumá, en nuestro partido. También sé que está en Trenquelauque, en 30 de agosto, Pehuajón... Son muchos lugares que se sumaron a esta iniciativa de... Ah, claro, nos sumamos. Bueno, sí, de todo el país, no es solamente de la provincia, de todo el país, hay en Chaco, Formosa, va a estar... Donde hay un mosaiquista seguramente va a haber un homenaje a los caídos en Malvinas. Cristina, en este caso también impulsaron un proyecto a través del Consejo Deliberante para que se aprobara la colocación de estas flores en los lugares donde van a estar ubicados y que te pedimos que nos comentes al respecto. Claro. Nosotros recibimos la convocatoria y necesitamos un monolito en un espacio público, tiene que ser aprobado por el Consejo Deliberante. Ellos no estaban sesionando por el receso, entonces fuimos a verlos, a cada uno del bloque, a todos les encantó la idea, les pareció magnífica, una maravilla tener un homenaje a los caídos. Y, bueno, nos apoyaron todos y después tuvimos una reunión y de esa reunión salió hacer una para que nos matan bien. Sí, tuvimos por suerte el apoyo de ellos, estamos muy agradecidas, si no, no lo hubiéramos podido hacer. O haberlo puesto en un lugar privado. ¿Dónde se van a ubicar? En Saliqueló, en la plaza, donde está ya el monolito de Malvinas. En Kenomá, en la plaza, General San Martín. Y en Tres Lomas, la plaza Leta y las Malvinas. Bueno, cuéntenos un poquito porque en este caso, en este trabajo, se aplica lo que hacen en el taller, lo que van aprendiendo, la técnica que van incorporando, pero además con un objetivo que seguramente debe ser, imagino yo, más movilizante que lo que habitualmente se hace, porque hay un sentido muy profundo detrás. Sí, en este caso, sobre la hortensia, sí, nos emocionamos. Los primeros días yo temblaba, yo risqueaba, todo haciéndola. Y ahora se me pasó un poquito, me acostumbré. Pero es muy emocionante, muy fuerte. Cada pétalo es un caído en Malvinas. Entonces, cada uno nos imaginábamos, no solamente los caídos, sino los familiares, cómo lo pueden tomar a esto. Es un aliciente, un beso a esos familiares. Cristina, en este caso, van a ser inauguradas en qué día, en qué horario, en qué momento, para que la gente también se pueda acercar a verlo. El acto de Malvinas siempre lo organiza la biblioteca. El sábado a las 10 y media. Exactamente, a las 10 y media. Y, bueno, nuestra flor ya va a estar colocada en el monolito y hacemos una entrega simbólica a la flor de Kenumá, porque no se podían inaugurar las dos a la vez. Así que, en cuanto se haga el monolito en Kenumá, la llevaremos para allá. Pero hacemos la entrega en ese momento de la flor terminada, claro. Muchas gracias. Lo que quieran agregar, dejamos a disposición nuestra casa. No, yo quiero mencionar a las chicas del taller. Hemos trabajado juntas, unidas, hermanadas, con mucha alegría, emoción, como lucharon nuestros héroes de Malvinas. Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que... No lo vamos a mostrar el trabajo, pero no terminado. Así la gente después lo puede ver. Pero, bueno, ya hay uno terminado, ¿no? Hay uno que... El de Saliqueló ya está listo. Ahora estamos trabajando en el de Kenumá. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias.